Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Adonai, ¿por qué te esperas? Falleció Adonai, la mujer que inspiró la famosa canción que canta Rodolfo Aicardi. El amor de la vida del compositor Julio Erazo y quien inspiró la canción Adonai, falleció en la mañana de este jueves, 14 de julio de 2022. Adonai en ese entonces, en los años 70, vivía en el Banco Matalena y Julio Erazo en Buenavista, cerca de Moncos. Adonai se casó bajo presión de sus padres y no aceptaban que fuera novia para nada de Julio por ser costeño y de teza oscura, pero Julio la amaba inmensamente. En ese entonces, él era soldado y estuvo ausente un tiempo y cuando regresó él a buscar a su lindo amor, ella estaba casada. Allí nace el lamento Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Desde entonces en Colombia, escuchan esta historia triste de amor en la música de su brina. Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Adonai, ¿por qué te casaste Adonai? Adonai, ¿por qué te casaste Adonai?